...pulco, cantante. Eh, un español arcillista y gana el punto. Muy bien, muy bien. Poco a poco, metiéndose al partido Venus Williams. ¡Ah! 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 Hacían algo distinto ahora. Sacando fotos con Flash, ¿no? ¡Ah! 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 Otro de la Quali, dándole problemas a uno de los favoritos, caja Venus Williams. y daith Williams. ¡Ah! 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 Sí, esa derecha, difícilmente le iba a poder controlarla eh. ¡Ah! y en cero quiebra se nivela de estos tres iguales está soltando ay mira aquí lo soltó el saque plano vale para la hora lástima pero qué tira había hecho qué bien trabajado entre los dos brazos es mucho más fácil y genera la misma potencia no afecta tanto esto ya no fue error fue horror otro error no forzado y el seguro servicio fue sirve para el set la hora tiene que hacerla era muy injusto porque si se te retiraba igual te los daban pero era muy emocionante a mi parecer igual en hombres que habían 50 por vencer al 1 y la hora posteo la española está arrancándole arrebatándole el primer set a Venus Williams lesión hace un par de hace un año mejor dicho y llegó por el punto de vino también me acaban de informar de que después de haber tenido alguna lastimadura te quedas un poquito ciscada y te da miedo así que sientes confianza cuando te ponen un vendaje está abriendo que una vez por set puede entrar sí claro que les gusta hay pocas jugadoras que veo que no lo aprovechan y obviamente las que viajan solas no y tienes que tener tienes que registrar a tu entrenador antes del partido si no no entra nadie se la mano ahora dices quiero que entre él que son el saque ¿entró? ¿entró? qué buena volea Juego para Venus Williams Juego de por nota gran punto de la número 5 no algo que pronto momento de empezar a utilizarlos todos caray Williams estamos viendo al diario mucho esfuerzo físico ¡ay! ¡bravo! ¡olé! para la muy agrega lo puedes cerrar Vimos a Monaco Vimos a Monaco cometer la falló Venus Williams la española la española Williams Williams es una luchadora no se va por más que sienta que no está jugando bien o que no se sienta fina no se va a rendir hasta el último momento y le rompen el servicio y le rompen el servicio a la española y le rompen el servicio a la española y luego saque red quince ują La falló, Vinos. Muchas veces lo hemos llegado a ver aquí en el tenis. La falló, Vinos. La falló, Vinos. ¡Ay, láctima, porra! Laura, pero quien dictó la mayor parte del tiempo el punto fue ella. Ya le cuentas, no le alcanzó. Se defendió con todo la estadounidense. ¡Qué bien, señor! La derecha insistiendo... Asistiendo. 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 Y la tocó a Venus Williams. Final. Mano Mónaco. Aquí Venus Williams está 0-3. 15-0. Tercer set. Línea. 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 Lalo, ¿empezamos a ver? ¡Oh, se le dio a más! ¡Oh, se le dio a más! ¡Oh, se le dio a más! ¡Toda la cancha! ¡Es posible Eduardo Varela! ¡Qué bonito! ¡Oh, se le dio a más! ¡Oh, se le dio a más! ¿La falló? Fuera. Fuera. En la línea ¡Fuego para Laura Post! ¡Sí! ¡Fuego para Laura Post! 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 y no se rinde la española línea y después el hambre que tiene un león para comer un partido más triple match point y finalmente sonríe que barra un partido de más de dos horas muchas gracias y y y